Y acá estamos frente al pampero. Vemos aproximarse la tormenta y acá estamos, esperándola. Muy buenos días, tardes, noches. Estás en el canal de Hazato País. Hoy queremos compartirles detalles del tango El Aguacero, con música de Cátulo Castillo y versos de su padre, José González Castillo, nombrada en la partitura editorial como Canción de la Pampa. A lo largo de su hermosa poesía nos encontraremos con palabras y expresiones que nos abrirán las puertas a nuevas historias. Les contamos que este video estará dividido en dos partes. Hoy nos dedicaremos exclusivamente a la letra y en unos días estaremos subiendo el análisis musical. Para apreciar al 100% la belleza de esta obra, contamos con la participación estelar de nuestra queridísima Nelly Omar. Adelante. En estos versos inaugurales de la letra ya podemos imaginarnos la escena en la que se sitúa este hermoso tango. Con muy pocas palabras nos trasladamos al paisaje solitario de La Pampa, escenario de esta historia. Aquí nos encontramos con la primera palabra que nos pone en contexto rural, la legua. Ya que si estuviésemos en Buenos Aires a nadie se le ocurriría decir que del obelisco a Plaza Italia hay una legua. La legua es una medida que varía según el país o región, ya que su referencia se tomaba como la distancia que recorre una persona en una hora. El 20 de mayo de 1875 en París se firmaba el Tratado de la Convención del Metro, donde Argentina participó como uno de los 17 estados fundadores. Ya era hora que el mundo se ponga de acuerdo con el tema de las distancias. Tres años después se estableció en nuestro país los 5.000 metros como distancia oficial para la legua, medida que hasta el día de hoy sigue vigente entre los lugareños. Abuela, ¿a cuánto estaba tu casa del campo cuando eras chica? De la escuela. Una que hubo. ¿Y Colonia Bidú del campo de casada? ¿La casa? ¿La iglesia de la casa? Sí. Una y media. Cuando chilla la oscamenta, señal que viene tormenta. Un sopro fresco barrizando los potreros y hacen bulla los torneros anunciando el chaparrón. Se aproxima al agua y el autor nos describe la incidencia de este suceso tanto en el hombre como en el lugar y sus animales. Si bien en el campo la palabra oscamenta suele referirse a los huesos de los animales muertos, en esta frase hace referencia a las dolencias óseas de algunas personas cuando se aproxima la tormenta. ¡Ven, ven, 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 ven. Acá estamos en un auténtico potrero, esperando el soplo fresco. Mientras tanto, como sabemos que gran parte de la audiencia de Sato Pais es de países lejanos, les contamos que el hornero es el ave nacional de la Argentina. Se destaca por cantar a dúo con su pareja. ¿Seremos los horneros? Permanecen toda la vida juntos y son llamados así debido a que su característico ñido es muy similar a un horno de barro. Al igual que el espíritu del tango, se encuentra presente tanto en el campo como en la ciudad. Yéndonos un poco por las ramas, se sabe que en 1928 una encuesta realizada por el diálogo La Razón, dirigida a niños en edad escolar, consultaba al respecto de cuál era el ave que mejor representaba al país. En primer lugar y dando origen al mote de ave nacional, salió elegida el hornero. Lo siguió, en segundo lugar, el cóndor. Y en tercer lugar, alguien de quien ya hablaremos. Y la pampa es un verde pañuelo, tirado en el suelo, tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida, sin sombras, ni heridas, sin penas, ni amor. Y la pampa es un verde pañuelo. Aclaración importante, la pampa es mencionada en este caso haciendo referencia a la región geográfica pampeana y no a la provincia de La Pampa particularmente. Por eso es tan cierta como vella la payada de José Curbelo, cuando dice que en la ciudad de Buenos Aires palpita la pampa debajo de cada asfalto. La palabra pampa proviene del quichua y significa llanura. Estas infinitas tierras de amplios horizontes fueron gran motivo de inspiración para la cultura local. El viento de la cañada, la eguctúa tierra mojada, y en el canto del viejo bollero parece el pampero soplar su dolor. Este viento que anticipa la tormenta parece alegrar al solitario hombre. Aquí podemos intuir el juego polisémico de la palabra bollero, ya que el bollero es el hombre que maneja los bueyes, como así también un pájaro del litoral argentino, región natal del autor. Volviendo al verde pañuelo, nos encontramos ahora con el pampero. Este viento tan presente en cantidad de obras literarias. Acá Páiz, como auténtica lugareña, recuerda a su abuelo observar el pampero desde la infinidad de los campos. Este viento fuerte y seco sopla desde el sudoeste de La Pampa. Anticipa la tormenta y viene acompañado de un descenso abrupto de la temperatura. Se ha desatado de repente la tormenta, y es la lluvia una cortina ascendida en la inmensidad. Mientras los bueyes en la senda polvorienta, tan soplidos de contentos como con ganas de andar. Y así como el pampero lo anticipó, la tormenta se desató. La llegada de la lluvia alegró a nuestros bueyes, reviviéndole las ganas de andar. Pero, ¿qué son los bueyes exactamente? El buey no es más que un toro castrado, antecesor directo de esta máquina. Antiguamente se utilizaba como animal de tiro para trabajo en los campos. Actualmente, en estas regiones, quedó en el pasado la atracción por bueyes. Lo que sí sigue teniendo vigencia, como nos pasó en el video de Nota Verde, es lo de la senda polvorienta. El aguacero corta con la quietud del paisaje y parece alegrarlo todo. Todo menos a nuestra querida GoPro, que debido al extremo viento del pampero, no grabó el audio. Pero a través de las imágenes igualmente se pueden imaginar el sonido del momento. En cuanto al bienaiga, es como decir, bienvenido. Bienvenido el canto del tero. Justo cantó. Y ahora sí, volviendo a la encuesta de las aves, luego del hornero y el cóndor, el tercer puesto se lo había llevado nuestro amigo, el tero. Este pájaro tiene un accionar muy particular. Cuando siente la amenaza de su nido, camina agachado hasta otro lugar, donde una vez lejos actuará haciéndose el sorprendido, para que el depredador crea que ahí queda su nido. Podemos encontrar en el Martín Fierro el siguiente pasaje al respecto. De los males que sufrimos, hablan mucho los puebleros. Pero hacen como los teros, para esconder sus niditos. En un lau pegan los gritos. Y en otro, tienen los huevos. En esta estrofa, el bollero toma las riendas de la poesía en primera persona, y nos transmite esa relación de duro trabajo con su compañero de ruta, el huey. Algo parecido, si lo traemos a estos tiempos, sería el camionero solitario que recorre la ruta con su camión. Sobre esta expresión nos cuenta la madre de un suscriptor que recuerda de su niñez en Entre Ríos oír esta palabra como una exclamación hacia los animales. Si alguien tiene más datos al respecto del origen de esta palabra, déjenlo en los comentarios. Y así es como recorrimos la poesía de esta hermosa canción, que en cada palabra ilustra la vida solitaria del trabajador de campo, su relación con los animales y el paisaje que lo rodea. La Pampa. Si te interesa esta temática, te dejamos unos videos por acá que te pueden interesar. En unos días se viene la segunda parte del video, dedicada a la música. Por eso te sugerimos que si aún no lo hiciste, te suscribas haciendo clic en este botón para no perderte ningún contenido de Hace Tu País. Hasta la próxima. Chau. La Pampa es un verde pañuelo colgada del cielo, tendido del sol. Es la poesía más música.